Buen día, ¿qué tal? El profe ya fue claro, lo dijo post-partido, que ningún partido se resuelve en un partido de ida en Liguilla. Todo partido hay que trabajarlo. Como tú dijiste, capaz que no sacamos una ventaja, pero logramos mantener el arco en cero, que era muy importante. Y también ahora tenemos que salir a ganar desde el minuto uno para conseguir el objetivo que es lo que todos anhelamos. Y es lo que todos queremos, hacer un partido redondo, que guste a la gente, que la gente se divierta fuera del campo. Es gran parte de este folclore del fútbol. Feliz también, dejadme remarcar eso, feliz de que la gente vuelva a los estadios. Y bueno, siempre, como cierto, analizamos a los rivales. Tú dijiste si podemos sacar alguna ventaja con respecto a lo que es Pachuca. Sí, hoy analizamos al rival, dónde son sus valencias o sus virtudes, que las tenemos muy claras. Pero bueno, yo creo que pensamos más en nosotros como equipo, como grupo, que tenemos un gran plantel, muy vasto, de jugadores enormes, como tú nombraste a Chuy, o Cata, o cualquiera de los que están, jugadores de selección muy importantes, que en cualquier momento pueden hacer la diferencia. Presión no creo, yo por lo menos y mis compañeros no tenemos presión. Como le dije a tu colega, confiamos en lo que hacemos día a día. Si hubo una línea trazada que nos trajo hasta aquí, no hay que salirse de ella. Así que presión no, y sí confiar, y es momento de reafirmar, digamos. Y a la afición, nada. O sea, tuve la suerte de jugar el otro día a Jean Toluca, que había afición por parte nuestra, y el otro día en la cancha de la Azteca también, se disfrutó y que sigan apoyando. Y lo he dicho en más de una oportunidad, que nosotros dentro del campo siempre vamos a dar lo mejor y dejar a la institución lo más arriba que se pueda. Siempre es un plus salir a jugar con esta camiseta. Hay que remarcar eso. Mañana, como tú dijiste, es el aniversario. Se disfrutará, la gente lo disfrutará, nosotros lo disfrutaremos, le regalaremos el pasaje a la final a la afición. Y nada, como te dije, para mí es un orgullo representar estos colores y cada vez que nos toque salir a representarlos, lo haremos con la mejor predisposición, siempre dando lo mejor. Todos mis compañeros estamos convencidos con lo que vivimos día a día aquí en el club y estamos muy felices, y eso se ve reflejado siempre en la cancha. Gracias por ver el video.